La comunidad Bnei Noach es un movimiento que está creciendo mundialmente. Gracias a Dios en esta era podemos publicar realmente lo que creemos sin temor y peligro de nadie. Y justamente por ser la era mesiánica hemos esperado todas estas generaciones. La comunidad Bnei Noach se define por gente que han tenido una búsqueda intensa a Dios. Han buscado a Dios sobre todos los techos, bajo todas las piedras, en todas las iglesias y en todas las sectas. Pero no han recibido respuestas a sus preguntas, a su búsqueda espiritual. Justamente en la Torah están encontrando a sí mismos y están comprometiendo a estos valores de las siete leyes de Bnei Noach. Si tú crees como nosotros en Dios uno y estás dispuesto a comprometer, entonces tu lugar es en nuestra congregación, la comunidad Bnei Noach. Si tú quieres saber más y nutrir tu alma, entonces inscríbete aquí en la comunidad Bnei Noach, tu lugar con nosotros. Gracias por ver el video.